¿Qué es lo que nos lleva al otro punto de estos desarrollos que pasaron entre la década de 1970 y 2000? Fue entender la inteligencia emocional. La inteligencia emocional parte de la hipótesis y la teoría de que tenemos inteligencias múltiples. Nosotros consideramos que la única inteligencia es nuestra inteligencia cognitiva, donde tenemos capacidades de cómputo o podemos resolver problemas, pero tenemos muchas otras inteligencias. Tenemos inteligencias con las habilidades de nuestro cuerpo, tenemos inteligencias musicales o tenemos una inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional básicamente es la habilidad que nos permite regular y entender nuestras emociones y la de los demás. Identificar cuándo nos sentimos frustrados, identificar que la frustración puede ser distinta a la rabia. La identificamos en nosotros, aprendemos a gestionarla y aprendemos a identificarla en los otros y a gestionarla dentro de los otros. Ese primer paso de entender la inteligencia emocional ha sido uno de los pasos más importantes que hemos tenido en la época reciente para entender mejor nuestra diversidad emocional y saber que la felicidad no es solo buscar emociones y sensaciones felices, de que la felicidad también está en entender ese rango que tenemos en las emociones. Una clase como esta tiene el objetivo de que ustedes aprendan a granular mejor sus emociones, a entender mejor cómo reaccionan ante diferentes circunstancias. El otro pedazo importante que apareció durante esta época es la psicología positiva. Primero apareció la inteligencia emocional, Daniel Goleman es uno de los principales exponentes de esta teoría. Antes de él habían otros teóricos, pero él de alguna manera logró condensar y traer de una manera muy didáctica, muy sencilla de entender la educación emocional. Luego aparece la psicología positiva. Unos años después son fenómenos incluso que uno podría encontrar que tienen un traslado. El padre de la psicología positiva es Martin Seligman y dentro de los principios del estudio de la psicología positiva es por qué no entender y conocer qué es lo que hace que una persona sea optimista o cuáles son los atributos que tienen las personas más felices. Hasta ese momento de la vida buena parte de la psicología se había concentrado en estudiar los problemas de carácter, en estudiar por qué la gente es depresiva o por qué la gente es bipolar o histérica, dentro de las múltiples clasificaciones de los problemas de salud mental. Pero el estudio de la psicología estaba muy concentrado en los aspectos negativos, en entender por qué la gente tiene pensamientos suicidas o por qué la gente quiere hacerse daño. La psicología positiva fue tomar los aspectos más positivos de los individuos, qué hace que la gente sea más optimista, más resiliente, más feliz. Y toma una posición distinta porque dentro de la psicología clásica las personas van a terapia cuando ya están en un momento de crisis, cuando ya les ha pasado, están surtiendo muchos procesos y están en un punto extremo. La psicología positiva habla de, venga, ¿por qué? ¿Qué hacemos para que la gente nos llegue a una crisis? ¿Cómo hacemos para cultivar las habilidades de las personas para que desde antes y desde pequeños puedan aprender a tener un modelo mental distinto y unas habilidades dentro de su carácter distinto? La psicología positiva estudia las emociones positivas como la felicidad, la alegría y el amor y estudia las fortalezas de carácter y la fortaleza de los individuos como lo son el optimismo, la creatividad, la gratitud, la sabiduría y la resiliencia. Dentro del campo de psicología positiva se estudia porque la gente es más creativa o si la gente que expresa mayor gratitud es más feliz o no. Es un estudio completamente distinto de la psique y de los comportamientos humanos.